Música 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 Aleluya Vamos a cantar este coro que dice No hay un Dios tan grande como tú Gloria a Dios Música Música No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios No hay Dios No lo hay No lo hay No hay Dios Que quiere ser las cosas No lo hay 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 No hay Dios que pueda hacer las cosas como las vidas de Jesús. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las vidas de Jesús. Dios no es mal, no es mal, es mal, es mal, es mal, es mal, es mal. Dios no es mal, es mal, es mal. Dios no es mal, 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 es mal. Le pongo a apariencia se mueran con el Cristo y no es egoiza el nudo de mi corazón y no lo vega el corazón y no lo vega el corazón Corazón, hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Corazón, hay banderas de amor, pues Cristo ya divertí. Corazón, hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Corazón, hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Corazón, hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Corazón, hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Corazón, hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Corazón, hay banderas de amor, banderas de amor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!